El legislador Manuel Medina es el ponente y también es el presidente de la Comisión de Educación y por ello va a explicar qué contiene el informe. Gracias señor presidente, señores y señoras asambleístas, en calidad de presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Innovación, Tecnología y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional, venimos trabajando varios proyectos de ley. En cumplimiento a la ley y también en cumplimiento al mandato del pueblo ecuatoriano. Queremos recordar, colegas asambleístas, que está en la presidencia de la Asamblea Nacional para el segundo debate, la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, una ley que está en expectativa del todo el pueblo ecuatoriano. Esperamos que muy pronto sea considerado en el orden del día para su respectivo análisis, debate y aprobación. En esta vez, colegas asambleístas, vamos a exponer el informe para el primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para la Institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como espacio de encuentro y fomento de las expresiones culturales e identidad del Ecuador. La vigente ley fue publicada en el suplemento del registro oficial número 405 del 14 de enero del 2019. El festival se lleva a cabo de manera anual, amparado por la ley, tanto con el programa nacional Camino a Loja, así como el programa internacional, nacional y local. La presente reforma se debatió en las sesiones número 108, 115 y la sesión de la comisión número 116 y aprobado en la sesión número 126 realizado el pasado 30 de noviembre del año 2022. En la misma se analizaron los siguientes puntos que lo voy a resaltar. Primero, la definición de la forma de distribución de los recursos para el sector artístico. Segundo, la gratuidad a los estudiantes para participar en los eventos artísticos. Tercero, ejecución de las contrataciones relacionadas al festival en la ciudad de Loja. Y cuarto, declaración de las fiestas de independencia de Loja como feriado de carácter nacional. A este proceso de debate en las sesiones mantenidas dentro de la comisión se han invitado personalidades, entidades en el ámbito provincial y regional. Estaban con nosotros la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, nacional. Participó en estos debates autoridades representantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, la Corporación de Ferias de Loja, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja y Zamora Chinchipe, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, de igual forma, parlamentaria andina, la colega asambleísta parlamentaria andina Verónica Arias. Habíamos invitado a otras entidades, lamentablemente no asistieron, como es la Prefectura de Loja, la Alcaldía del Cantón Loja. Invitamos también a la Cámara de Turismo, a la Cámara de Comercio de Loja. No contamos con la presencia. Queríamos aportes, visiones desde estos espacios, pero ellos sabrán el por qué no participaron en esta invitación. La estructura de la reforma contempla cuatro artículos, una disposición transitoria y dos disposiciones reformatorias. En cuanto a la definición de la forma de distribución de recursos para el sector turístico, se plantea un porcentaje del 50 al 70 por ciento para las obras nacionales, lo que garantiza que el porcentaje no sea fijo y sea definido dentro de los mínimos y máximos establecidos en la presente norma. En cuanto a la gratuidad a los estudiantes para participar en los diferentes eventos artísticos, se incluye de forma obligatoria un porcentaje no inferior al menos del 10 por ciento de las programaciones sean de acceso gratuito y los mismos sean dirigidos a estudiantes de los niveles de educación general básica, bachillerato y de los ámbitos público particular, intercultural, bilingüe y fisco-misional. En relación a la ejecución de las contrataciones relacionadas al festival en la ciudad de Loja, las dependencias del Ministerio de Cultura y Patrimonio que tendrán a su cargo la coordinación y ejecución del festival tendrán sede administrativa y operativa en la ciudad de Loja, lo que busca garantizar que efectivamente las contrataciones y toda la logística para la ejecución del evento se realice desde la ciudad de Loja. En cuanto a declaración de las fiestas de independencia de Loja como feriado de carácter nacional, por iniciativa de mi persona como asambleísta de Loja, he planteado, se propone reformar la disposición general cuarta de la Ley Orgánica de Servicio Público y el artículo 65 del Código de Trabajo, a fin de que el día 18 de noviembre sea considerado como un día de feriado nacional. En esta fecha se celebra, por cierto, la independencia de Loja. El objetivo es que todas las entidades, las autoridades en el ámbito nacional puedan disfrutar en este día de este festival tan importante, el Festival de Artes Vivas. Esto es el objetivo de la propuesta, que se ha trabajado en el marco de un proyecto de ley presentado por el colega asambleísta Bayro Maldonado, asambleísta de la provincia de Loja. Hasta ahí la exposición, señor presidente, colegas asambleístas, pues dejamos a la voluntad soberana del Pleno de la Asamblea Nacional para su respectivo debate. Muchas gracias, señor presidente.